Y por delante de Argentina. La posición más alta de Colombia en un ranking de la FIFA estaba en el registro de 2002 cuando alcanzó la cuarta plaza. Por primera vez el tricolor nacional sube al podio, en el tercer lugar con 1206 puntos, ascendiendo 4 puestos, referente al reporte de julio. Los temas de eliminatoria han salido muy bien, se han jugado y ganado partidos muy importantes. Es de orgullo y es de alegría, pero tenemos que tener los pies en la tierra. El ascenso de los dirigidos por José Pekerman se debe a dos juegos por las eliminatorias que disputó en junio. Uno fue el 0-0 ante Argentina el día 7 en Buenos Aires y el triunfo 2-0 sobre Perú el 11 en Barranquilla. Colombia solo superada por España que completó 23 meses en el primer lugar y Alemania que suma 14 en la segunda casilla. Colombia desplazó a Argentina el cuarto lugar, mientras que Brasil saltó del puesto 22 al noveno.